La provincia de Huanta, conocida como la Esmeralda de los Andes, fue testigo del lanzamiento del Plan Regional de Prevención, Control y Eliminación de la Hepatitis B. En las décadas de los 80 y antes de esta década de los 80, en Huanta había muchos fallecidos debidos a hepatitis fulminante, a cáncer de hígado y a cirrosis. Y en realidad no sabíamos cuál era la causa, se decía que era el agua, se decían que eran otros factores. Sin embargo, después ya en los años 87 se supo que la causa de estas muertes era debida a una infección por el virus de la hepatitis B y además este virus estaba asociado con otro virus que es el virus de la hepatitis delta. Ambos virus asociados causaban una mayor mortalidad en esta población. Este plan se lanzó con la finalidad de proteger a la población infantil, mediante la vacunación nominal, así como detectar y tratar a los portadores, mejorar el proceso de eliminación de las hepatitis virales. En 1994 se empieza un programa piloto de vacunación contra hepatitis B con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Se vacunaron más de 5.000 niños menores de 5 años y el impacto de este programa de vacunación piloto este año se mostró 3 años después. Antes, casi de 100 niños menores de 5 años, el 10% eran portadores crónicos y estaban en alto riesgo de hacer cáncer o cirrosis. Después de este programa de vacunación prácticamente ya no habían niños infectados, por lo tanto ya no existía ese riesgo. Un importante logro del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y la Dirección Regional de Salud Ayacucho, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, fue la implementación en el Hospital de Apoyo de Huanta, de un moderno equipo de elastografía hepática. Este equipo va a permitir diagnosticar oportunamente lesiones precursoras de cirrosis o cáncer hepático. Al tener este diagnóstico vamos a poder implementar el tratamiento de estas personas y por ende disminuir el riesgo de mortalidad asociada a complicaciones de la hepatitis B crónica. Para nosotros el Instituto Nacional de Salud es uno de los actores importantes en lo que es las intervenciones sanitarias en salud pública. Desde el inicio de que está la Organización Panamericana de la Salud, se viene trabajando con el Ministerio de Salud y con sus órganos concentrados entre ellos el Instituto Nacional de Salud. Este equipo aporta una nueva perspectiva a la ecografía tradicional. La consulta que se hace con este elastógrafo hepático es totalmente en sencilla, no es invasiva, es ambulatoria. El paciente entra caminando y sale caminando en cuestión de unos 10, 20 minutos. Se hace la prueba ecográfica con el elastógrafo y no demanda ningún dolor, por si acaso. Entonces están las puertas abiertas del hospital para que puedan venir a atenderse y prevenir el cáncer. En el Ministerio de Salud ya tenemos un plan que va a ser el plan madre de todos los planes y que va a permitir de una manera replicar lo que está haciendo Guanta, lo cual felicitamos el compromiso de la región para poder hacerlo en Lima, en Cusco, en Loreto, que son regiones afectadas también por esta enfermedad. Además del alcalde de Guanta, profesor Percy Bernudo Valladares. Hacerle una invitación muy cordial a toda la población de Guanta y a quienes también tenemos como vecinos que pertenecen de repente a otras regiones. No se va a limitar la procedencia que puedan tener estos pacientes. Con toda la confianza del mundo acérquense a nuestro hospital y háganse estos chequeos utilizando este elastógrafo que va a estar al servicio de toda la población. Así que, una vez más, las gracias inmensas a todos quienes han cooperado para que este equipo esté ya trabajando en nuestro hospital de apoyo Guanta. Y el doctor, Gualberto Segovia Mesa, director regional de salud Ayacucho. Hemos apostado por construir un sistema regional de salud que esté basado en la atención primaria de la salud. Hemos apostado de construir un sistema de salud regional ayacuchano que tenga como centro y el corazón el derecho de las personas a tener su vacuna, el derecho de las personas a acceder a un tratamiento oportuno en el caso de la hepatitis B. Y este equipo del elastógrafo, que muy gentilmente y con mucho agrado lo recibimos por donación de la Organización Panamericana de la Salud, es una herramienta importantísima que va a contribuir a eliminar este problema como salud pública en esta región. Prevención, fuera palabra clave para poder erradicar la hepatitis B en la población. El apoyo que viene recibiendo el hospital de Guanta y en general las unidades territoriales de esta zona son importantes para lograr este objetivo que se tiene como población de eliminar la hepatitis B. Y esto es un aspecto que sí se puede lograr si es que se logra vacunar tempranamente a todos los niños y se trata a aquellos que son portadores crónicos del virus. El Instituto Nacional de Salud, como organismo público del Ministerio de Salud, seguirá dedicado y comprometido en la investigación de los diferentes problemas de salud que aqueja a nuestra sociedad. Recuerda que la mejor manera de prevenir la hepatitis B es vacunándote. No dejes de vacunar a tus niños. Instituto Nacional de Salud Investigar para proteger la salud Ministro Nacional de Salud www.falla-delacopía.es www.falla-delacopía.es CC por Antarctica Films Argentina